La candidatura de Bulgaria en el Festival de Eurovisión 2022, que se celebrará en Italia durante el mes de mayo, está en el ojo del huracán. Ronnie Romero, vocalista del grupo Intelligent Music Project, encargado de representador al país en el certamen, se encuentra en búsqueda y captura en España, pues el chileno tendría que haber comparecido en un juzgado de Valdemoro. Ronnie Romero y el grupo Intelligent Music Project, el vocalista no se presentó al llamamiento judicial, según ha dictado el juzgado de juzgado de primera instancia número 3 de Valdemoro, tal y como ha informado Blooper. Romero debía declarar porque estaba siendo investigado por un presunto delito de amenazas hacia su expareja. El cantante tiene prohibido acercarse a una distancia inferior a 500 metros de ella, de su domicilio o de su lugar de trabajo. Además, el candidato tampoco puede comunicarse con ella, ni por cualquier medio. Según un escrito de diligencias previas, datado del 28 de diciembre de 2020, se le prohíbe, con carácter cautelar, el derecho a la tenencia, licencia y porte de armas hasta que se resuelva el procedimiento. Finalmente, el 17 de noviembre de 2021, y debido a su ausencia en el juzgado, se adoptó como medida cautelar su busca, detención y presentación por un plazo de cinco años. ¿Quién es Ronnie Romero? Ronnie Romero nació en Chile y es el vocalista de Intelligent Music Project. El grupo fue creado por el empresario Milen Brabevsky en 2010 y sus miembros no son fijos, sino que van rotando. Romero canta hard rock y heavy metal, y fue el vocalista de la banda española Lords of Black. El cantante estuvo viviendo en España desde 2009 hasta 2019, donde se desarrolló profesionalmente en el mundo de la música. the x d los modelos el m el i i